¿Cuál proceso de luz? Si las canciones de este disco, algunas ya estaban antes de la pandemia o algunas fueron naciendo también en el confinamiento. De todas las canciones que habían, que eran un buen número, elegimos, creo que la mitad es prepandemia y la otra mitad fue escrita en el confinamiento. Por eso hay un poco de todo. La gran parte es más introspectiva y tiene que ver con eso. Pero de ningún momento escribiéndole a la pandemia, porque no somos nosotros quienes te hagamos recordar ese momento. Claro. ¿Y cómo fue también acondicionar todos esos espacios en la estancia BIC para convertirlo en un estudio de grabación y hacer el disco? Bueno, cuando nos dimos cuenta que viajar iba a ser un problema lleno de incertidumbres, porque se iban abriendo y cerrando aeropuertos, entonces decidimos hacerlo acá en Uruguay, pero de la mejor manera posible. Elegimos un lugar con un marco natural increíble y decidimos irnos a convivir ahí durante 20 días, que eso fue lo mejor, porque fue como volver a estar de gira compartiendo juntos, pero sin movimiento. Nos estábamos extrañando mucho, estábamos extrañando esa convivencia y llevamos todo lo que un estudio necesita, nuestras cosas de nuestro lugar, de nuestro estudio, pero también trajimos cosas de Argentina para tener las mejores posibilidades de grabación. Y la verdad que fue la mejor elección que pudimos haber hecho. Dentro de tanta oscuridad, esa situación tan luminosa hace que el disco se llame así. Hay como una energía femenina también muy importante dentro del disco, con Venganza, con Josefina. ¿Cómo fue un poco tomar ese otro lado, rescatar un poco ese lado de las mujeres, esas historias de las mujeres? Es algo que a nosotros nos nace. O sea, somos, casi todos nosotros somos, fuimos criados por mujeres, en muchos casos mujeres solas. Yo en mi caso estoy, estuve rodeado toda la vida de mi madre, mi hermana, mi abuela, mi tía. Entonces venimos de ahí y traemos un montón de eso que quedó dentro, de esa energía femenina tan fuerte. Y bueno, se dio así. Y también este disco tiene un montón de eso, más allá de la invitada, de Niki Nicole, quien sacó la foto también es una mujer, no es la persona que coordina todo, que trabaja con nosotros también. Así que estamos ya acostumbrados a ese tipo de relacionamiento. El trabajo con Héctor Castillo, es un productor que ustedes ya lo conocen, que también estuvo conviviendo con ustedes allí en la estancia. Sí, ya tenemos una amistad y una forma de trabajar juntos que, bueno, que hace que volvamos a confiar en él, porque también él ayuda a que nosotros cambiemos. Nosotros le pedimos que nos ayude a ir cambiando, a tener diferentes sonidos, y él sabe eso y él nos ayuda a eso. Entonces, como toda la otra parte, la parte humana ya está allanada, porque tenemos una linda amistad y las cosas son muy directas, nos decimos las cosas, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Entonces volvemos a trabajar con él. Fíjate que los tres álbums que hicimos juntos son todos totalmente distintos. Entonces eso a nosotros es súper valioso y confiamos plenamente en su capacidad. Es una persona que sabe muchísimo de audio, entonces nos ayuda un montón. Quería preguntarte también de otra de las colaboraciones de este disco, Ricardo Mollio, que estuvo grabando también con ustedes. ¿Cómo fue contactarlo y trabajar con él para Luz? Y la verdad que fue una bendición trabajar con Ricardo. Primero que nada, por nuestra admiración, porque empezamos como banda, empezamos tocando temas de él hace ya 28 años. Y bueno, fue una llamada telefónica donde lo invité, porque una canción nos pedía su voz y su guitarra. Y justo dio la casualidad de que, bueno, aceptó obviamente, dio la casualidad de que él venía para Uruguay con Natalia y venía en esa fecha, la fecha que nosotros grabábamos, y justo hacía la cuarentena a 8 kilómetros de la estancia donde estábamos nosotros. Así que el mejor imposible. Y vino un sábado con la canción Aprendida de principio a fin, que muestra lo grande del artista, el respeto a la obra ajena. Y bueno, estuvo todo el día con nosotros, grabando voces, guitarra, charlando. Fue la verdad que de los mejores recuerdos de esta grabación. Y después compartimos escenario en un show de La Plata, donde hicimos el tema que grabamos, ahí hicimos Crimen de Cerati. Así que fue otro momento muy bueno. Estuve viendo Lejos de los Focos, y un tema recurrente, digamos, casi a lo largo del documental, fue también los vientos de cómo incorporar... ... ... ... ... ... ... Gracias.